hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de aventuras crossfingeras y bueno hoy estamos en artelán el pueblo de bichito y os voy a enseñar su código de sueño y sus medallas bueno ahora le diré que salude y el código de sueño es el 72 0 0 36 87 31 25 y aquí tenemos sus medallas tiene ya un montón de oro y bueno vamos a ver y cerramos vale ya saludado así así que a mí se me ha olvidado pobrecita y venga vamos a leer el tablón a ver qué nos dice y dice hoy va ahí hola ana pellizcame porque estoy seguro que es un sueño hablando de sueños el otro día soñé que hacías aventuras crossfingeras en mi pueblo pero lo soñé mucho antes de que te lo pidiera y hoy he soñado que iba imperio de diversión todo lo que sueñe se hará realidad jajajaja ya me gustaría sé que has visto pueblos mejores pero espero que te guste mi humilde morada como veo que todos tus vídeos sé que no quieres que te hagan regalos por eso no te doy nada lo siento saludos a mirellita y besos de bichito pues muchísimas gracias muy bonito espero que sí que se cumpla todo lo que sueñes que los sueños son para eso para cumplirlos y bueno nada más entrar me ha sorprendido que la entrada está llena de diseños míos estos diseños los hice yo dice que me vaya a mi bola pues vale los de los tablones los hice yo los de hierba también los hice yo y aquí tiene un canalito de agua eso no lo hice yo pero los de hierba y los tablones y las sandías estas no y madre mía me lee la mente me está leyendo la mente y bueno vamos a ver el mapa del pueblo los vecinos que tiene aristo micifuz agreste dulce cándida natacha sushi sabana rita iba a decir estación estación no y bueno venga empecemos y a ver por dónde por dónde voy que me ha dicho me vaya en mi bola pues venga vamos a ir por aquí vale a ver qué tenemos bueno aquí tenemos la cajita meteorológica tiene por ahí arbustos y violas aquí tiene la muela está y aquí tiene una un laguito bueno vamos a seguir por aquí por el camino este que tiene de ladrillos así como con lilas y rosas un banco para sentarnos con una arboleda de frutales detrás aquí tenemos la tienda de bártulos y reciclajes muy bonita la entrada bambú una zona de bambú con la bomba de agua aquí detrás y con la rejilla por atrás más arboledas aquí un camino con bambú una casita de un nuevo habitante y aquí tenemos el aerogenerador una zona de energía renovable el pozo por aquí el camino nos lleva a las casitas de adelante el camino vale pues esto ya lo hemos visto a ver vamos a bajar por aquí aquí tenemos la esfinge la piedra mohosa la piedra fea lo bonito que un montón de jardines el foco de estadio lo chulo no hay que estar reset rodeado con mis tablones que guay muchas gracias por ponerlos y bueno vamos a ver todo esto ya está visto a ver si quieres que vaya yo por donde quiera estate quieta pero que si no nos vamos chocando y uff yo creo que hasta se hace más largo el vídeo y todo bueno pues por aquí tiene un lago que la de es bastante grande la entrada de la estación que ya la hemos visto y bueno vamos a volver por aquí y aquí tenemos la entrada de la cafetería en la alpiste la verdad que está bastante chula aquí tiene el reloj de flores y mirar aquí tiene una placita o mira tiene rita también una placita que bonita venga vamos a hacernos aquí una foto que aún no nos hemos hecho ninguna a ver si se pone mira está puesta así qué chula y bien venga vamos a continuar a ver a ver aquí tenemos un reloj de luces seguimos bueno pues por aquí nada por aquí lo que tenemos es un bosque con arbolitos con árboles flores y todo eso y aquí lo mismo un paseo muy bonito también con árboles frutales por aquí bajamos a la playa que parece que tiene flores con que no vamos a bajar para no ver nada que no quiera que veamos aquí tenemos la comisaría y aquí tiene un montón de flores y las tiene todas ahí por colores y demás qué chulo también es un pueblo bastante natural y a la vez de como de cuento muy alegre hola 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 te echo de menos hola no se acuerda de mí hola hola qué mona es la echo de menos sea mi natacha y bueno vamos a continuar a ver por aquí me parece que lo hemos visto todo a no no mirar por aquí pues no lo hemos visto aquí tiene una zona para pensar o para charlar una zona de charla con la campana veis que casi nos lo dejamos pues hoy a veces hay que meternos mirar aquí también tiene el proyecto del día del hierbajo y aquí una rejilla jolín si nos dejamos aquí medio pueblo veis porque me meto por todo aquí tenemos un banquito y bueno vamos a continuar que te vayas vamos por aquí lo de que te vaya a ser dicho al perro que está ahí mordiéndome intentando quitarme el zapato y vale pues por aquí ya está todo visto y vengamos a ver la siguiente parte del pueblo bueno ahí tenemos otra zanatacha y bueno aquí está la escultura cúbica rodeada con un laguito y aquí o qué bonito el corazón qué chulo el corazón de luces de luces rodeado con rosas cosmos rosas aquí tenemos una casita bueno luego la vemos y eso un camino con rosas mirar cómo ha puesto los colores le voy a hacer que sí y bueno vamos a seguir viéndolo qué chulo la verdad es que lo tiene todo muy bonito muy alegre y luego a ver vamos a bajar por aquí mira pues para que salga el vecino por la noche a tomar la fresca aquí a la puerta de su casa claro yo en mi pueblo por las noches ahora no ahora no se hacían echan la llave pero cuando era pequeña iba al pueblo pues nos sentamos la puerta de casa a tomar el fresco por la noche no así ya y bueno ahí la papelera y se ponían pues claro hablar ahí las las abuelas y eso y vamos a subir por aquí el parterre con rosas lilas a ver le pongo el mapa que me he perdido vale aquí tenemos otra fuente yo de todas formas y no hubiera puesto la fuente porque no se luce no sé lo que pondría a lo mejor terminaría el camino con de árboles o algo no sé pero la fuente ahí a mí no me gusta mucho pero claro eso le tiene que gustar a ella no a mí bueno antes de llegar ahí a a la plaza vamos a ir por aquí y mirar aquí tiene el espantapájaros pues con frutas y eso hay para que no se las coman los pájaros la zona de acampada y aquí tenemos el faro aquí apartado la verdad es que es un pueblo muy bonito eh y muy natural lo que digo natural pero a la vez alegre muy alegre ah mira aquí tiene la boca de incendios y aquí hemos llegado a al ayuntamiento pues con su bandera artelán y mirar lleva ahí como un lápiz como que lo está dibujando el nombre el seto tulipán y ahora sí creo que ah mirad esto también nos lo dejamos aquí una pequeña zona de cuento tenemos vale con el banco y el reloj de cuento qué bonito se va a decir qué bonito la verdad es que está muy chulo qué guay y a ver qué más y bueno vamos a ver por aquí hay algo más no bueno venga pues vamos a ir viendo madre mía pero porque se acaban ahora tan deprisa los pueblos no lo entiendo venga vamos a ver la plaza que no la he visto ya hemos visto todo el pueblo si es que si lo veo yo sola soy más rápida que vosotros y eso que no lo conozco y encima enseño todo que vosotros muchas veces os olvidéis la mitad pues la plaza es muy bonita está toda verde con los diseños de los tablones luego tiene aquí el lago que queda muy bonito la sandía esta qué chulo y a ver qué bonito cuando empieza el árbol a abrirse y cerrarse ¿verdad? y venga vamos a ver la casita a ver venga está por aquí venga vamos a ir pues un pueblo muy bonito muy bonito muchas gracias por habernos invitado a venir y sobre todo las flores así con muchos colores y todo ya sabéis que a mí me encantan los pueblos así y a ver qué tenemos aquí oh qué chula pues aquí tenemos la colección palacio la casita de oro también la tiene ahí fotos de vecinos vale qué guay a ver cómo está muy chula ahí tiene la foto de parches ya la he visto parches mi parche es que se me fue siguió su camino lejos de mí y bueno ahí tenemos a Tota a Tota 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 que que madre mía y a Renato y bueno aquí los mueblos de la colección esta de dulce ahí esos no sé quiénes son mi canción wea colina arriba este y Tota camarada son mis preferidas y aquí pues para ponernos a charlar dice mi canción favorita y la mía oye a ver mira si mejor qué chulo qué bonito se lo ha dejado venga vamos a continuar viendo la casita a ver qué más vemos vamos a ver la otra habitación me quedo ahí en medio del camino y esta es la de la de Graciela me parece eso la de Graciela ahí con la cámara de vídeo para vigilar qué chulo qué mona el despertador ese que tiene ahí puesto está muy bonito y los cactus hay que tener cuidado cuando entramos y salimos para no pincharnos ay 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 bueno ya a la vez vamos a la siguiente uy va que por aquí a ver qué tenemos aquí y aquí tenemos la de princesa bueno como ya sabéis es una de mis preferidas ahí cámara de seguridad en todas las habitaciones madre mía pues sí que debe ser rica ¿no? para tener todo vigilado qué chula esta es negrea qué bonita es patatas ah patas pensé que ponía patatas y es patas ¿para qué os quiero? madre mía qué desastre haba y pichón a verlos anda son dos gallinas y ahí ostras no me había fijado que este armario tiene luz anda 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 madre mía lo que me tengo que enterar yo de las aventuras corchingueras eh muy caro mucho mucho la verdad que es que es carísimo todo lo que vende graciela pero bueno vamos a la isla la verdad que gente no tengo dinero no tengo dinero necesito dinero pues iros a la isla a cazar a pescar y todo eso como hemos hecho todos y aquí tiene ostras qué bonito aquí tiene una cafetería una pastelería o algo así oh qué monada qué habitación más bonita eh aquí como la cocinita y aquí los buffets la verdad que es muy bonito por qué no te sientas ahora está genial eh una habitación muy bonita y bueno venga vamos a bajar pues quedan chulos los muebles así con el mantelito rosa muy mono y ven vamos ahora a bajar abajo del todo y a ver aquí qué tiene aquí tiene un baño con la luz relajante para hacer las cositas relajadamente aquí una bañera para un baño relajante oh vi aguas termales madre mía ostras qué bien queda ¿no? con los moai qué chulada la verdad es que lo tiene bastante bonito está muy chulo hombre esto de ahí dos baños pegados no, qué broma está chulo está chulo no hace falta darle tanto a la imaginación está genial oiga que estoy en la escalera ¿para dónde me voy? oye me ha gustado mucho la casa la tiene muy bonita el pueblo igual la verdad que pedazo de pueblos y de casas que tiene que tener mis chicos y bueno deciros que tengo un montón de aventuras cruxingueras que he quedado ya con un montón de gente si hay alguien con quien no he quedado pues no os preocupéis que prodóntico me pongo en contacto pero ya os digo que tengo ya toda esta semana completa y la semana siguiente me parece que también la tengo completa sin contar los fines de semana que los fines de semana son míos y subo lo que quiero los fines de semana no quedo para grabar y bueno vamos a ver la otra casita de quién es me renata le va a preguntar si tiene espos a ver a ver ya sabéis que si tenéis las espos chulas también vamos a verlas vale y a ver si vemos algo más o si ya está porque la verdad es que no lo sé a ver qué nos dice le voy a decir que si ya está todo vale le voy a preguntar por otra casa ah vale vale pues nada entonces le voy a decir que se despida pues la verdad que a mí me ha gustado mucho el pueblo y nada lo que decía ya al principio que si he visitado pueblos mejores y lo que digo que no que es que no hay pueblos mejores sino son diferentes todos los pueblos son diferentes y por qué son diferentes pues porque cada uno lo ponemos a nuestro gusto a nuestro y como y como nosotros nos sentimos mejor con él porque por ejemplo aunque bueno ya os habréis dado cuenta ¿no? de cómo soy yo que hago lo de montando destino y muchas veces me vienen a ayudar pero al final siempre acabo cambiando la ayuda que me hacen y poniéndolo a mi gusto ¿no? pero yo que sé también es una manera de pasar el tiempo con vosotros y nada chicos pues voy a ir despidiéndome también para salir en imperios de diversión o montando destino lo digo eso es en los directos esa suerte todo no guardo plazas no puedo agregar a nadie porque tengo las listas llenas que lo digo siempre y no hacéis más que preguntarme y para aventuras crossingeras pues si tenéis el pueblo perfecto y muy bonito muy bonito pues tenéis que mandarme fotos a mi correo que está en la descripción del vídeo y nada chicos luego el domingo acordaros que tenemos directo ¿qué? ¿qué? ¿no me estabas llamando? ah ahora te callas ¿cómo que? ¿no quieres nada? ¿si me estabas llamando? ahora se hace la loca y bueno chicos pues eso un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!